Desde el MoMA de Nueva York llega a Madrid Joaquín Torres García, un moderno en la Arcadia. Una colección que repasa los logros del artista que se atrevió a ir más allá de los convencionalismos del arte. La obra repasa los logros del uruguayo a través de 176 obras de más de 70 prestadores de todo el mundo. Una retrospectiva que combina la pintura, la escultura, el fresco, el dibujo y el collage. La exhibición se estructura cronológicamente en diferentes épocas importantes de la vida del artista, haciendo homenaje a su identidad, que elude la clasificación y combina varios estilos. La exposición, que cuenta también con diferentes actividades y talleres educativos gratuitos, podrá verse hasta el próximo 11 de septiembre en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.